¿Quieres comprar un producto de Victorinox y aprovecharte de descuentos exclusivos? Pásate por las web de los dos patrocinadores del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España y SwissShop.mx en México Bueno pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Vic Spain, bienvenidos todos un lunes más porque hoy es lunes 24 de abril a un nuevo vídeo Por fin, por fin han llegado a España las nuevas Victorinox Evoque Ya sabéis que hace dos semanas que las tenéis disponibles en la web de SwissShop.mx en México Ya que en México salieron el día de su lanzamiento mundial aquí en España Ya sabéis que vamos un poco atrasados Pero por fin las tenemos en nuestro poder Y no una, ni dos, ni tres, no, no, no Las ocho, siete en Alox y una en madera que componen esta nueva colección Evoque Que no Hunter Pro, luego os lo explicaré También he de deciros que os juro y os prometo que no las he visto aún Me llegaron esta mañana y no las he sacado de la caja Para verlas y que me veáis reaccionar a la vez que vosotros en directo Al final del vídeo os diré si merecen la pena o no Y sobre todo elegiré, bueno, no sé si mi preferida o mis tres preferidas No he querido verlas porque no me quiero hacer ilusiones con ninguna Es verdad que las he visto en fotos Mi amigo Mau Match pues me ha pasado también fotos Pero no quiero hacerme una idea de la que más me va a gustar Hasta no tenerlas en mano Así que nada, hoy aquí, en Big Spain La nueva colección Evoque de Victorinox Bueno pues ya estamos de vuelta Y antes de ver con todos vosotros estas ocho Evoque Y de daros mi opinión acerca de ellas Quiero explicaros algo muy muy importante Y es que en estas dos semanas Desde que Victorinox sacó a la venta la colección hasta hoy Habéis sido varios los que me habéis escrito por privado Preguntándome cosas que yo pensé que la gente tenía clara El tema es que mucha gente no sabe Si las hojas clip point están disponibles en todos los colores de cacha O si las hojas negras están disponibles en todas las hojas de cacha Y para ello, o para explicaros lo mejor dicho Traigo esta foto donde creo que va a quedar más claro A pesar de que luego las vamos a ver, ¿vale? Pero gracias a esta foto, a este montaje Va a quedar más claro todas estas dudas Digamos que Victorinox ha dividido la colección Evoque En cuatro subcolecciones En la parte izquierda podemos ver las llamadas Evoque Alox Donde nos encontramos con tres colores diferentes Que llevan tres ravizas en sus respectivos colores Luego tendríamos la colección BS Alox Donde nos encontramos con dos Evoque con hoja negra drop point Luego a la derecha tendríamos las Evoque BSH ¿Vale? Las de la izquierda son BS, estas son BSH Donde nos encontramos dos Evoque con dos hojas negras Al igual que las de la izquierda Pero en lugar de hoja drop point llevarían hoja clip point Y en la parte derecha tendríamos la subcolección Evoque Booth Que consta de una sola pieza, ¿vale? Ocho piezas, ocho Evoque diferentes Divididas, digamos, en cuatro colecciones diferentes ¿Vale? Yo creo que de esta manera sí que os he aclarado Esas pequeñas dudas que a priori teníais Por otro lado os aclaro algo también muy importante Y que muy poca gente sabe Y es que los modelos que hoy vamos a ver en el vídeo No se llaman Hunter Pro Se llaman Evoque Ya que los dos únicos modelos denominados como Hunter Pro Son los que estáis viendo en pantalla El modelo Hunter Pro en negro Y el modelo Hunter Pro en naranja Que se comercializarán en, digamos, dos formatos diferentes El negro en caja, el negro en blister El naranja en caja y el naranja en blister Bueno, pues ya estamos por aquí Para conocer esta nueva Evoque Collection Lo mejor es que sigamos el orden del PDF Que os acabo de enseñar Así que vamos a comenzar por la subserie Evoque Alox Y concretamente por la primera referencia de todas Que no es otra que la Red El color rojo Como veis, estas Evoque vienen presentadas Pues en prácticamente la misma caja Donde vienen las Alox Limited Edition De los últimos años Desde que cambiaron a la Hunter Pro En el tamaño grande En la parte de atrás, como veis Podemos ver Evoque Alox Red Y la referencia Daros cuenta que os enseñaré esta primera caja Y el resto no Como veis en la etiquetita superior Como siempre Ya nos adelantan el color El cual nos vamos a encontrar En la parte de dentro Nunca mejor dicho, ¿no? He de recordaros también Que el formato de las primeras Hunter Pro Alox De caja Era esta Muy parecida Pero distinta Ya que en la parte superior Nos anunciaban el color O venía con una foto De la navaja De dentro La primera que salió En Hunter Pro Alox Fue el color plata Y esta Es la Hunter Pro Alox Roja Que fue la segunda Que salió La primera llevaba Agujero OneHunt Y esta No llevaba nada Luego la veremos Y la compararemos Para que veáis Los tres tipos De apertura Digamos Que ahora hay En Victorinox Dicho esto chicos Vamos a sacarla Espero No demorarme mucho Porque hay mucho Mucho que ver Y como os acabo de decir Yo no las había tenido En mi mano Así que vais a ver Mi reacción Bueno Lo primero que quiero deciros Es que Por lo que hemos visto En el PDF Esta colección Evocalox Llevan todas Cordón fiador Las tres que os voy a enseñar Llevan todos Cordón O colgante de paracor O cordón fiador Lo que queráis No voy a sacarlo de la caja Porque no quiero demorarme Vamos a centrarnos Todo en La navaja Y aquí chicos La tenemos Bueno Obviamente Lo primero que me llama la atención Sin ninguna duda Es El Zoom Stutz Nuevo Que le han puesto La han hecho Digamos Más EDC O eso es lo que nos cuenta Victorinox Digamos que las Hunter Pro Las dos que os enseñé antes Seguirían siendo Navajas para caza Y estas nuevas Evoque Son navajas Para EDC Tienen el mismo tamaño Tienen el mismo Posiblemente Más o menos El mismo peso Y la misma longitud Que como son navajas Para usar Pues en este caso Sí que os voy a dar Pues esos datos ¿No? Diremos Diremos no Digamos que La longitud De estas Hunter Pro O de estas Evoque Mejor dicho Sería de 130 milímetros Lo que pasa es que Al llevar el agujero Para el cordón fiador Se convierte en aproximadamente Unos 136 milímetros Y luego el peso Muy importante Para el día a día Estas Hunter Pro Que no son Hunter Pro Que son Evoque Seguro que me equivocará En el resto del vídeo Pesan alrededor De 190 gramos ¿Vale? Son unas navajas pesadas Pero son unas navajas Realmente contundentes Para el día a día Así que Hay gente que los prefiere grandes Hay gente que las prefiere pequeñas Como todo en esta vida En este caso Si que vemos que son Navajas digamos Contundentes Bueno chicos Aquí la tenemos Por primera vez en mi historia Voy a abrir una Hunter Pro Digamos así Con el Zoom Studs Uh Que abre realmente bien Realmente bien Este es el color rojo Y entiendo Vamos a compararla Que será exactamente Igual A la primera que había Entiendo que estos colores Pues nos van a llamar Poco la atención Pero si es verdad Que forman parte De la colección Evoque Y efectivamente Pues son iguales Son exactamente iguales Las dos piezas A excepción Por supuesto De que una lleva El Zoom Studs Y la otra No lo lleva He de recordaros Que Tienen Bloqueo Backlock O en este caso Al llevarlo en el medio Sería bloqueo Midlock Uno De los más seguros Posiblemente Del mercado El Zoom Studs Recordaréis Que se puede remover Se puede quitar Simplemente Tendríamos que Para no perder el tiempo No lo voy a hacer Fijar aquí Y saldría rosca Y también He de deciros Que el clip Porta bolsillo Es removible Apoyamos Hacemos fuerza Y saldría Vale Bueno Me gusta A priori Me gusta Me gusta Lo que pasa Es que claro Esta Hunter Pro De color rojo O Evoque De color rojo Pues la tenemos Muy muy vista Así que vamos a seguir Con los siguientes colores A ver con que nos encontramos Vamos ahora Con la segunda De estas Evoque Y no es otra Que la denominada Por Victorinox Como Silver O sea Plata Os digo algo Las he tenido que sacar De la caja Antes Porque si no Demoraríamos mucho El vídeo Y no tiene sentido Así que lo que quiero es Que el vídeo No dure mucho Por lo que sacaré Justo antes De mostrar la cámara La navaja De la caja Bueno Lo dicho Aquí tenéis El modelo Silver Que por supuesto Viene con Un paracor A juego Vale Yo creo que no es importante Que lleven o no paracor Pero si es verdad Que quizás De todas Esta sea La más sosa La roja Es la segunda más sosa Porque ya la tenemos Muy vista Y la siguiente Sería esta De color plata Que bueno Ni funifa Aunque Hay gustos Para todos Vamos ahora Con la tercera De esta colección Alox Y no es otra Que la denominada Por Victorinox Como Blue Ray Azul Rojo Bueno Pues que queréis Que os diga La estoy viendo Ahora mismo Por primera vez Es verdad Que la había visto En foto En mano Está más bonita Que en foto Pero también Os digo Que a pesar Del degradado Que está Guapísimo Ese degradado Que va O de rojo Azul O de azul Rojo Que pareciese Que lo ha hecho El mismísimo marco De Mod MX A mí sinceramente No me acaba De convencer Mucho Es verdad Que ha habido Mucha gente Que ha dicho Que es la navaja Del Barça Yo soy del Barça Yo soy del Fútbol Club Barcelona Podría hacerme Mucha ilusión Pero sinceramente No me hace No creo que sean Colores Para una navaja Que queréis que os diga Ojo Es mi gusto Personal Vale Sinceramente No me acaban De convencer Mucho Estos colores Para el día a día Pero Los gustos Pues son colores Así que si os gustan A vosotros Yo creo que es una navaja Muy muy chula Me gusta mucho El degradado Pero los colores Son un poco No sé Cómo llamarlos La pongo ahí Para que la veáis A priori Está guapísima Guapísima Pero Posiblemente Sean mis dos colores Preferidos El rojo Y el azul Pero No sé si para el día a día Estos colores Pues pueden gustarme A mí mucho Os recuerdo algo Y es que estas tres Que acabáis de ver Perteneciente a la serie Logs Las tres Llevan cordón Para cor O cordón fiador No os lo he enseñado Para no demorar mucho El vídeo Pero recordadlo Porque en las siguientes Que vais a ver En las siguientes cinco No lo llevan Vamos ahora con la cuarta De esta colección Evoc Y la primera De la subcolección BSA Logs En este caso Tengo la denominada Por Victorinox Como black O sea Negro Tiene las cachas En color negro Y por supuesto También su hoja Y chicos Lo que estoy viendo Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Pero mucho Mucho Me encanta Este color Esta combinación De colores Para el día a día Para que no llamen Demasiado la atención Por si tenemos que sacar Nuestra Victorinox En algún lado Me gusta Y mucho Vamos a abrirla Y ver esa hoja En todo su esplendor Viene con grasa Como es lógico Pero está súper Súper bonita Fijaros en la hoja Muy Muy bonita Recordad que Todas estas Las que os he enseñado Y alguna más Que veréis Tienen hoja De tipo drop point O sea Como la original Podemos decir ¿Vale? Cuando cambiemos A la hoja Digamos Recortada Hoja estilo Clip point Tranquilos Que os avisaré Pero esta está Súper Súper chula Recordaros también Que a partir de ahora Todas estas Estas cinco Evo Que os voy a enseñar Ninguna Lleva cordón Fiador Y sin embargo Algo Un apunte tonto Pero sin embargo Cuestan el mismo precio Que la anterior O que las anteriores Evo Para mí no es importante Pero bueno Es curioso Que cuesten exactamente igual Vamos con la quinta De estas Evo Y es la denominada Por Victorinox Como beige ¿Vale? Color beige Es verdad que A través de la cámara Pierde esta navaja Porque en mano Digamos que tiene Un toque más cobrizo Más arena Que el que estáis viendo A través de la pantalla Combina mucho mejor En mano Que en pantalla Vamos a darle la vuelta Para que la veáis mejor Y también hablaros Del clip de color negro Que en el anterior modelo Que también iba al negro No os lo enseñé La verdad es que Es un puntazo Y le queda genial Que hayan cogido El clip de color plata Y lo hayan puesto Y lo hayan puesto También en color negro Ya os digo Gana mucho más En persona Que a través De la cámara Digamos que en persona Tiene un toque Más arena Las cachas Son más arena Más marroncillas Tirando a amarillo Y aquí quedan En un color beige Raro Ya os digo El original Es el de la mano Y no es este Que estáis viendo A través de la pantalla Vamos ahora sí Con la chicha Con la sexta De esta colección Evoque Perteneciente A la serie BSH Alox Y no es otra Que esta Olive green O sea Verde oliva Que yo me moría De ganas De verla en directo De verdad Me moría de ganas El verde Es un verde oliva De verdad No eso es verde oliva No 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 Es un verde oliva De verdad Y os digo Que a través de la pantalla Sí que representa Bastante bien Este verde Mola muchísimo Fijaros El contraste Con los pernos O pasadores En color negro Con el verde De la cacha Y en la parte de atrás Volvemos otra vez A tener Ese Ese clip Portabolcillos De color negro Que va a juego Con la hoja Pero tranquilos chicos Porque aún no hemos visto Lo importante Y lo importante Es la hoja Os juro Que yo no la he visto Nunca Es la hoja Hoja llamada Por Victorinox Como hoja recortada O llamada Un poquito Clip point Que dicen Que la han hecho Un poquito más EDC Que la otra Hombre Una hoja Quizás así Recortada Quizás sería más Para caza Y drop point Para el día a día Pero ellos lo han hecho Al revés Aunque no está Nada mal Sinceramente Esta hoja recortada Hoja clip point Para el día a día Buah Que bonita es Que bonita es Sinceramente Muy 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 Bonita Vais a ver ahí La hoja Está chulísima Tenía muchísimas ganas De ver Esta Porque a priori Era una de mis preferidas Y el contraste El color de las cachas Con el contraste Negro Del resto de elementos Me parece Brutal Vamos a comparar Esta hoja Para que la veáis Con una hoja Drop point De las normales Fijaros Ahí la tenéis Si, si Tengo una hoja suelta Si, vale Ahí la tenéis Es una hoja Diferente Obviamente Esta hoja Al llevar el hole O el agujero Hace que varíe Bastante Pero quiero que veáis Lo que sería Ese drop point Comparándolo Con el Clip point De ahora Está muy bien Mucho Tiene mucho más punta Que para muchos Es más necesario La punta Que el que sea Tan redonda Pero está Chulísima O sea Es impresionante Tenía muchísimas ganas De ver Pero muchísimas ganas De ver Esta verde oliva Y la verdad es que No me ha defraudado Para nada Vamos ahora con la Número 7 De estas Evoc Y no es otra Que la Navy camuflaje La preferida Del amigo Mau Match Bueno pues Está guapísima Que queréis que os diga Acabo de verla Y está guapísima Entiendo porque Creo que es La más vendida De las 8 Está súper Súper bonita Otra vez Lleva el clip Portabolcillos De color negro Y me encanta Por fin Por fin Por fin Tenemos una Alox En camuflaje Que tanto Le pedíamos A Victorinox Aunque os digo algo Que la gran mayoría De vosotros No sabréis Porque creo que la enseñé Una vez en directo Y es que yo ya tengo Una Victorinox Alox En camuflaje Hunter Pro Ahí la tenéis Es una navaja Que posiblemente Nunca habéis visto Porque no existe Otra igual Ojo No es un mod Es una navaja 100% original Digamos que es Una prueba Que Victorinox Hizo en su día Para hacer Unas navajas En camuflaje ¿Vale? Yo la tengo en mi poder Es una navaja De mis más preciadas De mi colección Y nunca la había enseñado Y que mejor Día que enseñarosla Hoy Junto con Esta Navy Que la verdad Es que me ha gustado Mucho Y entiendo Porque es Una de las preferidas De los coleccionistas Está súper 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 Bonita Y obviamente Esa hoja recortada Le hace justicia Porque la combinación Entre cachas Y hoja Es realmente Espectacular A mí Me ha enamorado Y llegamos a la última A la número 8 Y no es otra Que la Victorinox Evoque Boot Fabricada En madera De nogal Como no ¿Vale? La verdad es que La veo diferente Mi abuelo Tiene esta Con el agujero La versión Hunter Pro Con el agujero Y la veo un poquito Más fea que esta No sé Esta la veo Con unas líneas Bastante Bastante Más bonitas Y me parece Una navaja Muy interesante No sé si coincide También El tema De la beta Pero esta Me ha sorprendido Me ha parecido Muy chula Nada más Sacarla de la caja Volvemos otra vez Al clip Portabolsillos De color plata Y no sé si Si era el tema Del Zoom Stutz Pero yo la veo Diferente No sé Vamos a abrirla Para que la veáis Abierta Y la verdad es que Me ha sorprendido Mucho Porque la verdad es que No me esperaba Gran cosa De ella Como dato curioso Y que no sé si Muchos de vosotros Os habéis fijado Es que El logo En la caja Está mucho más arriba O está un poquito Más arriba Que en los modelos Normales En Alox ¿A qué es debido? Pues no lo sé Yo no sé si Tendrá que ver Algo El perno Porque en este caso Esta no lleva Perno o pasador Y esta sí Pero bueno Como dato curioso Os lo digo Que el escudo De Victorinox Está un poquito Por encima Que en las demás Y os cuento Rápidamente Otro dato curioso Que no sé si Alguno de vosotros Ha caído En él Y es que Este Zoom Stutz Sería el tercer Sistema de apertura Que Victorinox Nos ha enseñado En estas Alox De 130 milímetros La primera vez Que vimos un Alox En 130 Recordaréis Como antes os dije Que fue En el modelo De color plata Que llevaba apertura A una sola mano Gracias a ese agujero El segundo modelo Y el segundo sistema De apertura Sería el de esta Hunter Pro Alox De color rojo Que no llevaba agujero Ni Zoom Stutz Pero llevaba Digamos Apertura a dos manos Por lo que tenemos Uno Dos Y ahora tendríamos El tercero Apertura A una mano Gracias A ese perno O Zoom Stutz Y ya para acabar He cogido Una a una Estas Evoque Las he puesto Una al lado de la otra Para que se vean mejor Y de esta manera Poder elegir Más fácilmente Mi top 3 De esta colección Evoque Y desde aquí Os invito A que hagáis lo mismo A que ahora mismo Vayáis a los comentarios Del vídeo Y me pongáis Mi top 3 A ver si coincidimos En alguna Vamos a comenzar Este top 3 Por la última Por la número 3 Y me he decidido Por la Black La BS Alox Black Me gusta mucho La combinación de colores De esas cachas negras Que prácticamente Nunca No Nunca las habíamos visto En este tamaño Y la hoja negra Me ha gustado mucho Y me parece Una excelente opción Para el día a día Ya que estas piezas Victorinox Las ha fabricado Según ellos Para el EDC Para el día a día Luego La número 2 Sería la Navy Me ha gustado mucho Por fin Unas cachas Camo En Victorinox En Alox Por supuesto Y me ha gustado muchísimo Así que La número 2 Sería esta Navy Y como número 1 Chicos Elegiría Como no Como no Esta Olive Green Verde Oliva Que me gustó mucho En foto Pero es que En mano Me ha gustado Muchísimo Muchísimo más Así que Esa sería Para mi La número 1 De estas 8 Que forman parte De la colección Evoque Sinceramente Número 1 Número 2 Y número 3 No tengo Ninguna Ninguna Duda Nada más Repito Dejadme en los comentarios Vuestro top 3 Y recordaros Como siempre Que si os ha gustado El vídeo La mejor forma De mostrármelo Es apoyándolo Con un gran like Suscribiros Si no lo estáis Y si ya lo estáis No olvidéis Clín, 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 clín Activar la campanita Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Donde si no Aquí En Big Spain En vuestro canal favorito De Victorinox Chao Chau 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 Gracias por ver el video.